¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, nuevamente estamos en Boombich Pues vale chicos, nuevamente aquí tenemos la fábrica de guerra, así que directamente vamos a explorar Y a continuación les diré mi estrategia, así que esperamos Vale chicos, si se darán cuenta, esta es la base y para entrar con Zuccas Tenemos demasiadas cosas que nos pueden dificultar entrar libremente Así que lo que yo tengo pensado hacer es quitarme estos dos lanzacohetes con la Everspar Y estos lanzallamos hasta acá, quitármelos con cañonera Si este no puedo, no importa, lo importante son estos de acá Y después al final nos colocamos con unas Zuccas aquí atrás del cañón Y tiramos un shock aquí, cogiendo todas estas cinco defensas Y otro shock acá, cogiendo estos dos láser A ver, vamos a ver, vamos con el primer ataque A ver que tal nos queda, directamente entramos en atacar A ver, soltamos la Everspar, que no nos maten los cañones Ahí directamente Tiramos bengala al fondo Otro humo por ahí Esperamos acabarse, vale chicos Recuerden que aquí no es tan importante tirar los humos bien pegados Porque la Everspar no muere tan rápidamente Así que a ver, tiramos un último humo ahí Tiramos una bombita aquí Vale Y rápidamente tiramos doble poder A ver, tiramos uno Rápidamente dos Vale chicos, ahí quedó Con eso eliminamos fácilmente los lanzacohetes Y la energía que nos sobra Si lo lanzamos principalmente a estos dos lanzacohetes A estos dos lanzallamas Tiramos bombita Vale, bombita por ahí Otra más Y otra más A ver, nos falta Un punto de energía Para que nos alcance para otro Bombita Así que saltamos una lancha de azucas por aquí Esperamos A ver rápidamente A ver que no derriban ni una Ni un suministro todavía Vale, ahora sí rápidamente le lanzamos Y nos retiramos Vale chicos Nos retiramos Perdón por eso Volvemos A ver Vamos a explorar la base A ver que tal nos quedó Exploramos A ver chicos Vale Como ven A ver Tenemos para una bombita eso Tenemos que quitarnos estas minas de acá Y si nos quitamos este lanzallamas Déjenme pensar Si metemos azucas aquí atrás del cañón Tenemos que utilizar un shock aquí Y otro shock acá Y tiene 616.000 de vida Así que No más Nos quitaremos Vale, nos quitamos este Este lanzallamas Y limpiamos estas minas Y con el resto de energía Soltamos azucas por aquí Y limpiamos un poquito Estos francotiradores A ver, a ver Si limpiamos o no Si, ahí limpiamos algo para que le quite vida De una vez le quite salud de vida al núcleo Al cuartel general Y destruimos Que se yo Unos suministros Y unas defensas por aquí Así que Vale Le damos directamente a atacar Una bombita aquí para el lanzallamas Y a ver Limpiamos minas por aquí Vale, con esto está listo Igual tenemos que utilizar Dos humos aquí para soltar Fácilmente las azucas Uy, uy, no, no Perdón, perdón No, no, no Pues vale chicos Error desde el principio No puedo hacer nada más Limpiamos algo por ahí Tiramos otro shock Tiramos eso ahí Vale chicos Vamos a retirarnos No más no quiero arriesgarme más Bombitas rápido por aquí al núcleo Uy, no cayeron Que mal, que mal Tremendo error que comete Tremendo error Como ven No todo es color de rosas Ahora tenemos que gastar gemas Lo cual no quería gastar 84 gemas Se nos va eso de ahí Vale chicos Este primero cambiamos de Ebre Cambiamos a la A este A la Sargento Brick Vamos a analizar un poco la base Vamos a explorar de nuevo A ver qué tal A ver, es que estos Cañón destructivo Si llegan aquí al azúcar que sale Y este Acá llega acá Así que Vale chicos Vamos a hacer lo mejor Dos humos Tres humos Es que tengo temor Que no me alcance la energía Y si no me alcanza Tendré que dejar libre Esto por aquí Y Este Momento Momento Déjenme pensar A ver Creo que si me alcanza Creo que si me alcanza Así que le vamos a dar directamente Además tengo 6 estatuas de cañonera Lo cual me facilita eso Vale Vamos a acelerar la azúcar Y rápidamente le damos Nos aseguramos que tengamos escogido La héroe Que es Y Vamos a A darle Atacar directamente Vale Esta vez con más cuidado El desembarco La vez anterior No pensé en esos En esos Termotanques Así que Vamos a ver Tiramos por ahí Tiramos otro humo Por aquí Nos vamos acá al fondo Rápidamente Otro humo ahí Cubrimos Protegemos Las azucas Otro humo por ahí Este humo más adelantado Rápidamente La bengala acá atrás Bien 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 Por ahí vamos Bien Por ahí vamos Bien Otro humo más Y por último Dos humos Vale Chicos Vale Si me da la energía Si me da Así que Activamos el poder Ponemos la bengala ahí Y tenemos que utilizar Dos shocks Ahora Un shock aquí Y otro shock acá Bien chicos Bien Vale Tenemos para otro Shock todavía Y uno de bichos Así que tiramos bichos aquí Y shock aquí Uy Uy no me alcanzó Perdón Bueno al final la pasamos Calcule mal Una simple suma No pude hacer Pero Lo bueno es que la pasamos Chicos Así que Eso es todo Como ven No está tan difícil Que digamos No cometan el error Que yo cometí anteriormente De intentar limpiar Así que Preferiblemente No lo hagan Para que No les pase El mismo error Que hice yo Que cometí Así que bien chicos Eso es todo Espero que el video Les haya gustado No olviden Dar like Suscribirse Y si les gustó El video Por favor Quisiera que lo compartan En sus redes sociales Nos vemos Hasta pronto Chao Chau Chau